Hola a todos, hoy vamos a hacer un repaso por los mejores looks de la reina Doña Leticia en lo que llevamos de este 2018. Hoy en día la reina Doña Leticia se ha convertido en un auténtico icono de estilo a nivel mundial. Son muchísimas las personas que siguen sus pasos y todas las prendas que se ponen. El año comenzó con la Pascua Militar, en el que la reina Doña Leticia nos sorprendió a todos con un precioso vestido de terciopelo azul noche firmado por su modista de cabecera, Felipe Varela. Se trata de un diseño recto, con cuello bebé y manga larga. También alguna decoración en la zona del pecho a base de pedrería en el mismo tono. Otro de los looks más destacables de Doña Leticia en este 2018 es este en blanco y negro, la combinación perfecta para esta próxima temporada primavera-verano. Se trata de un vestido negro con una chaqueta en color blanco muy estructurada, también de Felipe Varela. Siguiendo esta mezcla de blanco y negro, nos trasladamos a otro look que dio muchísimo que hablar por la falda en estampado animal. Con esta elección de Roberto Berino, la reina Doña Leticia reafirma que el animal print va a estar muy de moda esta temporada. Tanto en prendas aisladas combinadas con otras de diferentes colores, pero también en looks en el que encontremos varias prendas con diferentes estampados animales. En estos meses su majestad también ha vuelto a repetir un vestido que dio muchísimo que hablar porque no sabemos quién lo firma. Se trata de un vestido capa en verde oliva bastante común, pero accesorizado con unos complementos de Magritte en animal print con diferentes tachuelas. Con la feria Arco llegó uno de los looks más espectaculares de Doña Leticia. Y es que este dos piezas de color rojo con maxibota inferior del mismo tono sorprendió a todo el mundo. Un look quizás algo más arriesgado de lo habitual, pero que le sentaba como un guante. Bottega Veneta ha sido una de las nuevas incorporaciones internacionales al vestidor de nuestra reina. Y es que este vestido de color azul plomo con unos estiletos de prada en negro consiguen un look súper elegante y sencillo para un look de día en cualquier reunión de trabajo. Y está claro que el color rojo sigue siendo una de las selecciones principales de su majestad. Por eso la hemos visto recientemente estrenar una falda con estampado tropical en estos tonos de Carolina Herrera y ha rescatado estas maxibotas del mismo color firmadas por Magritte. Y hasta aquí el repaso de los principales looks de la reina Doña Leticia en este 2018. Esperemos que os hayan gustado. Nos podéis dejar todos los comentarios en este vídeo. Y os esperamos dentro de muy poco en el canal de Trendencias en YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!